Y aquí en el Tribeca Film Festival, en uno de los Red Carpets, nos encontramos a un gran director, con el que charlamos un poco. Un hombre que ha tenido películas como In the Name of the Father, Brothers, Dreamhouse y mi pides que hablo del señor Jim Sheridan. Es un placer tenerlo para Colombia. ¿Cómo se siente ser entrevistado por su hija en este panel de Tribeca? Se siente bien. Espero que no me haga muchas preguntas fuertes, pero es bueno estar aquí, hablar de cine y sobre todo en este festival maravilloso en donde hemos visto muy buenas películas y bueno, creo que hablaremos un poco de eso. Sabemos que usted está en el desarrollo de tres nuevos films. Por favor, cuéntenos un poco acerca de ellos. Sí, estoy trabajando ahora en una nueva película, All Stone Face. Es una historia acerca de mi padre y de mi hermano menor que murió cuando tenía 10 años. Alguna historia que escribí es una historia divertida y con algo de humor negro. Señor Sheridan, de todas sus películas, ¿cuál es su preferida? Hablo de sus películas, a la que usted le tiene un lugar especial. No sé, pienso siempre en muchos films que vi cuando era niño, pero mi preferida, el número uno, es Mi Pie Izquierdo. Gracias por ver el video.